En psicología tenemos casos mucho más extremos. Por ejemplo, hay personas de 40 años, 50 años, que frente a un animal que es totalmente inofensivo, pero porque tiene una experiencia traumática, le huyen, lo evitan. Hay personas que porque han vivido una muerte traumática de algún ser querido, no se están dando cuenta, pero siempre que pasan por una iglesia y escuchan las campanas, su cerebro emocional hace comparación inmediata con aquel momento tan triste, que en ese momento presente, al escuchar las campanas de la iglesia, sienten una tristeza a la cual no le encuentran explicación. El caso de una muchacha que nos dice que tres veces le han sido infiel, y en una nueva relación, cuando va por el parque con su nuevo pretendiente, y esta persona tan solo contesta el teléfono y gira dándole un poquito la espalda, esta persona ya hace toda una conjetura del nuevo significado de quién es esta persona también. Es nuestro cerebro emocional comparando presente con pasado inmediatamente, provocando muchas veces que reaccionemos de determinada manera. Pero lo importante que tiene que saber es que esto sucede sin que usted lo haya pensado racionalmente. Esta parte que es espontánea, instintiva, nos hace reaccionar inmediatamente sin que medie la parte racional. Pero muchas veces cuando esta emoción es muy fuerte, por ejemplo, en un enojo, existe lo que se llama el secuestro por parte de esta área emocional, de la parte racional que nos permite tomar decisiones o pensar las circunstancias. Por eso es que muchas personas, en un momento de mucho enojo, por ejemplo, o una emoción muy fuerte, hicieron algo de lo cual después, cuando vuelven a recuperar esta parte racional, se arrepienten. Dicen, no fue lo adecuado, me equivoqué. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros, en la carretera, en las presas, con nuestros hijos, que este momento emocional hace este secuestro de la parte racional? En resumen, el reto de desarrollar inteligencia emocional es lograr el equilibrio entre esta parte del cerebro que es espontánea e instintiva y la parte del cerebro que es más racional y calculadora. Ambos extremos son malos. Cuando una emoción es muy fuerte, ya vimos lo que sucede, pero tenemos también el otro caso, de personas que son extremadamente racionales, que todo lo tienen que calcular, que todo tiene que estar justificado. Personas que les cuesta conectar emocionalmente con sus parejas. Y no solo eso, sino también de empatizar con otras personas emocionalmente. Que cuando le comparten una emoción fuerte, esta persona lo primero que hace es dar consejos, el decir por qué sí, por qué no, porque les cuesta esta parte emocional. Ahora que usted tiene todo este conocimiento, es probable que se haga la pregunta, ¿pero vale la pena toda esta inversión que voy a hacer de tiempo en desarrollar inteligencia emocional? Es importante para mi éxito. Para ello, quiero que reflexione en el siguiente ejercicio. Vamos a poner a competir de un lado todos los conocimientos que usted ha adquirido y todas aquellas habilidades técnicas de cómo se hace lo que usted hace. Eso sumado, cuánto porcentaje define esto su éxito versus todo lo que se refiere a inteligencia emocional, la actitud, la motivación, la capacidad de relacionarse positivamente con otras personas. Esto del otro bando. Un 100%, ¿cómo repartiría usted entre estos dos bandos? ¿Cuál fue su respuesta? 50 y 50, 90 y 10, 10 o 90. Esta puede ser su primer sorpresa, porque si usted ya hizo este ejercicio y repartió porcentajes de cómo cada una de estas áreas define su éxito, quiero decirle que este mismo ejercicio ya se ha investigado en otros lugares por instituciones de prestigio y ya tienen los resultados de cómo es exactamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!